¿Alguna vez pensaste cómo sería jugar Breath of the Wild con el Wiimote? ¿Sería mejor que Skyward Sword o Twilight Princess juntos? Bueno, aquí te dejo la respuesta con ese video tutorial que seguro te encantará. Antes que nada, disculpen por la calidad de audio debido a que mi micrófono se malogró. Bueno, gente, este video tutorial será algo mucho más fácil y rápido, sencillo. Lo que necesitaremos para esto es una Wiimote. O también conocida como Wiimote. Bueno, eso ya es algo obvio. O si tienes un Wiimote normal, asegúrate que tenga la extensión del Wiimote Motion Plus. Es necesario tener el Motion Plus debido a que se necesita de un giroscopio. Sin el giroscopio, el juego no serviría de nada. Después necesitamos tener el Dolphin Bar o un dongle de Bluetooth. En este caso estoy usando el Dolphin Bar ya que es mucho mejor que tener un conectado o un dongle de Bluetooth para PC USB. Ya que el rango no es tan grande comparado con el Dolphin Bar ya que es similar al Wiimote. Si tienes el Dolphin Bar asegúrate de tenerlo actualizado y que esté en el modo 4 que es el modo Wiimote. Ya que el modo 1, 2 y 3 es para emular el X Input. Una vez asegurados que tenemos el Wiimote con el Motion Plus Inside o el Wiimote con la extensión del Motion Plus, procederemos a descargar el archivo que les dejaré en la descripción del video. Que se llama Wiimote Hook. Una vez descargado, le damos clic derecho a Instal Emulated Gamepad Driver y le damos a Ejecutar como Administrador. Esperamos a que se instalen los drivers y listo, lo cerramos. Asegurémonos que tenemos el Wiimote conectado a la computadora. Conectado a la computadora, simplemente abrimos Wiimote Hook. Esperamos varios segundos hasta que diga que está conectado o hasta escuchar un sonido en la computadora. Es importante tener el Nunchuck conectado para poder jugar al juego. Mientras que se está configurando el programa, tenemos que dejar el Wiimote en una superficie boca abajo. Es decir, con el botón A en la parte de abajo. Y listo, eso significa que ya tenemos conectado perfectamente el Wiimote Plus Inside. Ahora abrimos el programa PadTest, le damos a Start y le damos doble clic a la IP que aparece ahí. Y vemos que en el cuadrito a la derecha nos aparecerá un mando de PS4. Ahora agarramos el Wiimote, presionamos el botón A y vemos que ya se va a centrar. Si vemos que se está moviendo a un lado, pese a que no lo estamos moviendo, vamos a el programa. Ponemos el Wiimote boca abajo para calibrarlo y presionamos el botón C. Lo probamos nuevamente, si funciona todo, excelente. Entonces ya podemos jugar al videojuego sin problemas. Vamos de vuelta a los archivos descargados y copiamos el archivo Wiimote Zelda V1 en la carpeta donde tenemos SEMU. Y lo copiamos donde dice Controller Profiles. Abrimos SEMU. Vamos a Options, Input Settings. Y en Profile le damos a cargar lo que es Wiimote Zelda V1. Le damos a Load. Hay que asegurarnos también que tenemos descargado SEMU Hook. Les dejaré en la descripción del video la página de descarga. Lo abrimos y extraemos los archivos en la carpeta donde tenemos SEMU. Ahora abrimos el juego de manera normal. Ya tenemos el juego cargado. Vemos que ya podemos jugar, controlar a Link. Con el nunchuck izquierdo, moverlo, correr, lo que sea que quieras hacer con Link. Y bueno, ya con el botón C del nunchuck lo que hacemos es sacar el arco. Y con el giroscopio del Wiimotion Plus hacemos el movimiento del arco. Le apuntamos hacia donde queremos disparar. Es muy entretenido jugarlo así. Lastimosamente no pude configurarlo al máximo o sacar el jugo. Debido a que el Wiimote no tiene tantos botones como lo que es el Wii U Pro Controller o Switch Pro Controller entre otros. Así que lo que hice es simplificar los botones. Lo más que pueda lo hice. Para sacar la espada solo agita el Wiimote derecho como fue en Raleigh Princess y Scarlet Sword. El botón A como dije es el botón 2 acá. El botón 1 es para agacharse. Y entre otras cosas. Es cosa que busques. Si deseas lo dejo en la descripción lo que es el mapeado de los botones. Para que veas que es lo que hace tal botón. Abres el mapa con el botón menos. Con el botón direccional izquierdo vas a dejarlo. Y con el botón direccional hacia arriba vas a acercarte. Lásimosamente tuve que hacer una combinación de botones para que ya pueda ser entre comillas jugable. Por ejemplo para usar lo que son las bombas o esas cosas. Presionamos la casita del Wiimote. Y si tenemos la bomba puesta lo lanzamos agitando el nunchuck. Y ya. Presionamos la casita en el voy a explotar. Bueno acabando este video voy a decirles que también voy a hacer unos pequeños unboxings. De lo que son los videojuegos prontos a lanzar para Switch. Como lo que es Bayonetta 1 y 2. Creo que me voy a comprarlo. Conseguir el paquete especial. No sé si ya antes de lanzamiento. Pero de todas formas suscríbanse para estar al tanto de ello. Bueno eso fue todo. Espero les haya gustado este video. Denle pulgar arriba y suscríbanse para más videos y tutoriales relacionados a videojuegos. Y disfruten de sus videojuegos. Y hasta la próxima. Hasta luego. Chau chau. Chau.